Hola que tal amigos de las noticias, me encuentro en este exclusivo Centro Comercial Paseo San Pedro y porque sabemos lo que quieres, haciendo un esfuerzo para que des ese regalo especial en estas fechas Nike y Paseo San Pedro tienen un 50% en monedero electrónico en selección especial lo que no podemos dejar pasar es la oportunidad de tener tu jersey de rayados porque está en 50% de descuento y tampoco podemos dejar pasar los 3 y 6 meses sin intereses en tarjetas participantes que es lo que tienes que hacer, darte la vuelta aquí a Paseo San Pedro ubicado en Vasconcelos y Gómez Morín porque aquí sabemos lo que quieres regresamos a las noticias